Hola muchachos, buenas tardes, bienvenidas nuevamente a un video más Hoy nos vamos a ir a vagar, así es, nos vamos a ir a vagar Así que bueno, no sin antes vamos a dejar limpio lo que es aquí la mesa Y ahora sí, vámonos a festejar el día de las madres Pues ahorita acabamos de llegar con mi abuelita porque hicimos el festejo del día de las madres Una pequeña comidita por ahí y bueno pues aquí estamos partiendo el pastel Y también muchas felicidades para todos ustedes que también son mamás y como yo Muchas felicidades a todas las que me están mirando, a todas las mamacitas que me ven Un saludito para todos ustedes Ya son pasarelas el arma Ya se vino pudiendo perdón ¿Cómo les decimos? Este es verde ¿Y este? 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 Gracias. 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 Gracias.